Creer en nuestro corazón. Que alguien diga, creer en nuestro corazón. Esto es de lo que vamos a hablar. Porque esto ha sido un gran problema para los cristianos. Porque parece que no conocen el significado de la palabra creer, la palabra fe, y la palabra corazón, y la palabra alma. Parece confuso. En Romanos 10, verso 9, una cosa es común en la palabra creer. Todo el que cree, que Jesús es qué? Y tiene qué? Tiene vida eterna. Cree en tu corazón. Hay poder en la boca. La creencia en nuestro corazón se desata por fe. Pueden ver la relación entre la fe y el corazón. Creencia. ¿Pueden ver? Hay poder en nuestra boca. Quiere decir que todos, todos los que han sido creados por Dios, tienen qué? Tienen poder. Pero si todavía no te has percatado de tu poder, quiere decir que está latente, que no es usado. poder para decir en el nombre de Jesús, poder para decir que eres libre en el nombre de Jesús, poder para decir que eres bendecido, poder para profetizar, para decir lo que va a pasar. poder para decir que eres libre en el nombre de Jesús. Lo tienes. Pero si no te has percatado de esto, quiere decir que está latente, que no es usado. Porque la Biblia dice en el libro de Lucas, he aquí, les he dado poder. He aquí, les he dado qué? Todos tienen poder. Ya sea que digas que eres creyente, o que no, o eres esto, o eres un pagano, o lo otro. Tienes poder. Está ahí. Por eso puedes dormir y despertar. Respirar. Y caminar libremente. ¿Dices que alguien está realizando un milagro? Dormir y despertarte es un milagro. Muchas personas piden este milagro. Solo para dormir y levantarse, siguen usando pastillas. Tienen que tomar medicamentos antes de poder dormir. Oran pidiendo el milagro para poder dormir. Pero es imposible. Todos tienen poder. Pero si no te has percatado del tuyo, es que está todavía latente. Latente. Para percatarte de este poder, se necesita fe. Cuando el padre del chico endemoniado llevó su hijo a Jesús, diciendo, Jesús, Jesús, Llevé mi hijo a tus discípulos para que lo liberaran, pero no tuvieron poder. Esta es una blasfemia. Tienen poder, pero carecen de la fe necesaria para liberar ese poder. Cuando el niño estaba con los discípulos, los discípulos estaban diciendo, ¡Sé liberado! ¡Sé liberado! ¡Sé liberado! Entre más decían, ¡Sé liberado! Se manifestaba más y decía, ¡Déjenme! La muchedumbre se juntó para ver la escena. ¿Qué está sucediendo aquí? El padre del niño dejó a los discípulos y al hijo y corrió hacia Jesús. ¡Oh, Salvador! He estado aquí por muchas horas. ¡Mi hijo está con tus discípulos! Necesita liberación. Estamos en eso. Pero tus discípulos no tienen poder. Jesús dijo, esta es una blasfemia. Tienen poder, pero necesitan cierta medida de fe. Cristianos en todo el mundo, tomen nota. Punto de corrección. La medida de fe para desatar el poder. No es que no tengan fe. Pero la medida de fe para desatar el poder. No quiere decir que los discípulos no tenían fe, ya que habían estado liberando, yendo de pueblo a pueblo, sanando y liberando a la gente. Pero aquel caso era muy duro. Tenían fe, pero la medida, el grado de fe necesaria, cuanto más fe tenga, más poder se desata. Cuanta más fe, más poder desata. Puede que no puedas hacer lo que yo hago en Cristo Jesús. y puede que yo no pueda hacer lo que tú haces en Cristo Jesús, porque la fe libera ese poder. Es como fuego. Como en el caso del fuego, cuando hay mucho fuego, es diferente si tienes un pequeño vaso de agua para vertir encima del fuego. Pero yo tengo un cubo más grande lleno de agua para echar sobre el fuego y el fuego y el fuego se extinguirá. Eso es la fe. El agua es la fe. Mientras que estoy aquí, puedo decir, estés sanado en el nombre de Jesús. Y dices, ah, el hombre está sano, pero yo soy cristiano y no puedo hacer eso. No es así. Tú tienes ese poder, pero la medida de fe para desatar ese poder difiere. Mi fe podría ser más grande que la tuya, pero tenemos el mismo poder para encadenar y desencadenar. Esto que está en mí está en ti. Para atar y desatar que está en mí también está en ti. Pero la medida de fe para desatar ese poder, la medida de fe están conmigo. Esa es la palabra fe. La fe no es una creación del intelecto, sino que es del espíritu del humano. Si estudias la Biblia, pero no la pones en práctica y la obtienes, has estudiado todos los libros de filosofía, no hay nada que hayas estudiado como profesor. Vas a la luna, vas al sol, eres un científico, quieres ir a donde Dios está sentado. No, la fe no es una creación de qué? Del intelecto. No. sino que es del espíritu del humano. ¿Es del qué? Del espíritu humano. Si estudias la Biblia, pero no la pones en práctica, no puedes obtener aquello de lo que estamos hablando. La fe no es un asunto natural. Ten fe en Dios no es un asunto natural, sino un asunto espiritual. Toma nota de la palabra creencia. Creer es poseer. En el instante en el que crees, recibes. tienes. En el momento, en el segundo, en el que creo espontáneamente. Eso pasa con todas las otras fes de hoy. Debes de creer en Jesús y te toman los cigarrillos y te fuerzan a entrar a un lugar y te fuerzan a creer en Dios. No fumes, no tomes y te fuerzan. Esa no es fe. La fe es algo que viene espontáneamente. Cualquier cosa que se impone a la fuerza no es fe. El hecho de que yo intente hacerte cristiano ofreciéndote dinero, un coche porque quiero que seas cristiano, eso no es fe. Eso no es fe. Eso no es fe. Es por eso que los cristianos de hoy no persisten. Hoy ves a personas que son cristianos y mañana son paganos. Hay muchos de tus hijos o tus hermanos que alguna vez predicaban el evangelio, pero hoy están allá afuera fumando y bebiendo. porque es importante la manera en la que se volvieron cristianos. En verdad es importante. No obliguen a las personas. Mi iglesia es la mejor. Hay milagros. Ven a alabar con nosotros. Estás obligando a las personas a ir a tu iglesia. Si las personas vienen a causa de los milagros, si mañana no hay milagros, regresarán al mundo. Milagro, 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 liberación, 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 profecía, profecía. Ven a la sinagoga. Los estás forzando a venir. No, la fe no es una imitación. No puede ser imitada. No puedes encontrar a Dios porque haces lo que alguien más hace. La fe no es una imitación. La fe no puede ser imitada. Debe surgir del corazón de cada persona en base a la palabra de Dios. Dile a tu vecino, la fe no es una imitación. No puede ser imitada. Debe surgir del corazón de cada persona en base a la palabra de Dios. Miren el caso de Bartimeo el Ciego. Bartimeo el Ciego gritó, dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero es solo en esa porción de la Biblia que tenemos esa grabación. que después de eso, Jesús lo llamó y dice, ven, y lo sanó. Pero hubo mucha gente que copió a Bartimeo el Ciego. Empezaban a gritar, Jesús, Jesús, Jesús. Pero Jesús no los oyó porque supo que estaban imitando. Estoy tratando de explicar la palabra creer, la palabra corazón, la palabra fe. Permítame darles un buen ejemplo de la palabra creer. Si te veo, sé que estás allí. En el caso de que no seas ciego, hermana, y me respondes, sé que estás ahí. Puedo verte. ¿Tengo que pensar que estás allí? No. ¿Tengo que razonar o investigar antes de reconocer la realidad de este hecho? No. Tengo que esforzarme de nuevo. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? He confirmado que estás ahí. Esa es la palabra creer. Jesús no fuerza a la gente. No. Él no dirá, dame tus cigarros. Déjale hacer eso. No es correcto. hay una cosa que se llama discreción. Pero hoy forzamos a la gente, incluso nuestro lenguaje en la iglesia. Esa iglesia no es buena. Esta iglesia es buena. Eso se llama juicio. Tu vida cristiana hubiera sido suave. El primer día en que saliste y confesaste que Jesús es el Señor, hicieron un llamado al altar y tú saliste, no voy a pecar de nuevo. Pero regresaste de nuevo. Y cuando regresas a Satanás de nuevo, si es que anteriormente fumabas solo un cigarrillo, ahora fumarás diez cajetillas. Vamos a levantarnos. Hoy hay dos idiomas. El idioma de la Biblia que Dios usa para salvar, para crearnos, para sanar y para bendecirnos, para juzgar y para gobernar sobre nosotros. Es diferente al idioma de hoy. ¿Están conmigo? Tome nota de esto, la gente no lo sabe. Muchos cristianos, mucha gente de la iglesia usan el idioma de hoy para orar, para comunicarse, pero Dios no los puede oír. El idioma de hoy es para chismosear. El idioma de hoy es para decirte una historia. El idioma de hoy es usado para cantar. Solo Dios puede guiarte. Cualquiera puede cantar una canción. El idioma de hoy es para hablar a nuestros hijos. Deja ese lugar, si no lo haces, te pego. El lenguaje de Dios no puede hacer eso. El lenguaje de hoy es para hacer negocios, política. Sabes lo que sucede en la política. Cualquier cosa puede suceder. La gente utiliza el lenguaje de hoy para reprender y suena igual, incluso más suave que el lenguaje de la Biblia. Sí, cuando dices sí, Jesús es el Señor, te lo digo. Jesús es el Señor, sí, amén. El lenguaje de hoy no puede sanar, no puede salvar, no puede crear, no puede liberar, no puede hacer nada, solo le hablas al aire. Pero no conocemos la diferencia entre estos dos. El lenguaje, porque también el lenguaje de hoy puede predicar un mensaje maravilloso. Puede predicar, puede enseñar, puede orar. Esto es por lo que la Biblia dice, el Espíritu Santo predica según su voluntad. El hombre tiene la capacidad de predicar. Así que la pregunta es, ¿cuál de estos dos idiomas estás usando para relacionarte con Dios? Porque Dios solo oye el lenguaje de la Biblia. Y el lenguaje de la Biblia no está en el libro. No está en las páginas escritas, pero en los labios del creyente. Por eso dije que hay poder en tu boca. La creencia de tu corazón se desata por fe por medio de tu boca. Lo que quieres hablar, si esa palabra proviene de fe, debe provenir de tu corazón. Y cualquier cosa que no provenga de tu corazón no es fe. Y cualquier cosa que no es de fe es pecado. sin el poder del Espíritu Santo este solo es un libro. Sin el Espíritu Santo esto es un libro. Existe la que llamamos Biblia y la que llamamos Santa Biblia. Así que si el lenguaje de la Biblia que Dios usa para decir y crear no está en el libro. No está en las páginas escritas sino que está en los labios del creyente. Cualquier cosa que quiero leer la leo y te digo el mensaje que tengo en mi corazón. Si el mensaje se memoriza solamente ser incapaz de decir algo tengo que regresar allí porque es poco lo que puedo memorizar aquí. Sin embargo si el mensaje se mueve en una parte integral de tu ser una parte de ti lo hablas lo hablas sale de forma natural. Muchas gracias. Padre abre sus corazones pídele a Dios que abra tu corazón el verdadero cristianismo yace en el corazón en la pureza del corazón pídele a Dios que abra la puerta de tu corazón oh Dios abre la puerta de mi corazón pídele a Dios que abra la puerta de su corazón pídele a Dios que abra la puerta de su corazón televidente pídele a Dios que abra la puerta de su corazón conéctame al Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesucristo